Bajo el cielo azul claro y nubes blancas Entre rosas de castilla pareciste Ante la humilde mirada de Juan Diego Que cindito dulce y santo te adoró Te quedaste en su ayaten en el dejaste Tu hermosa aparición pa' venerarte Morenita de ojos buenos hoy cantarte Para mi es una hermosa tradición Señora reina del cielo vengo hasta ti a pedir Como lo hiciera Juan Diego que cuides de mi país Elevo mis oraciones desde mi fiel corazón Como todo peregrino creo en ti con devoción Protege bajo tu manto a tu pueblo ancestral Te necesitamos tanto madre mía dan un paz Y acepta estas humildes mañanitas virgencita Y es banda la recia Y puro tuiz culiacán Ay 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 Te pido madre querida con tu poder celestial Que lumines esas almas de los que hacen tanto mal Morenita guadalupe yo te entrego el corazón Y de nuevo vengo por tu bendición Señora reina del cielo vengo hasta ti a pedir Como lo hiciera Juan Diego que cuides de mi país Elevo mis oraciones desde mi fiel corazón Como todo peregrino creo en ti con devoción Protege bajo tu manto a tu pueblo ancestral Te necesitamos tanto madre mía dan un paz Virgen milagro del cielo Hágase tu voluntad Puedo sentirte en cada flor que miro En el aire y las gotas de rocío Tengo la fe de que estas junto a mi Y lo que soy lo soy gracias a ti Me has enseñado como caminar Por eso es que me voy a arrodillar Te quiero dar las gracias por mi vida Porque me regalaste un nuevo día Madre mía virgencita mexicana Gracias por cada mañana que me has permitido ver Por el sol, por la luna, por los mares Por tantos bellos lugares No se como agradecer Madre mía, morenita de mi vida Sé que tú eres quien me cuida Puedo sentir que estás aquí Y las veces cuando pienso que no aguanto Tú me abrazas con tu manto Nada mal no pasará Tú me quieres como si fuera tu hijo Muchas gracias por querer ser mi mamá Y gracias por quererme como tu hijo Madrecita querida Y espanta la recia Me has enseñado como caminar Por eso es que me voy a arrodillar Te quiero dar las gracias por mi vida Porque me regalaste un nuevo día Madre mía virgencita mexicana Gracias por cada mañana que me has permitido ver Por el sol, por la luna, por los mares Por tantos bellos lugares No se como agradecer Madre mía, morenita de mi vida Sé que tú eres quien me cuida Puedo sentir que estás aquí Y las veces cuando pienso que no aguanto Tú me abrazas con tu manto Nada mal no pasará Tú me quieres como si fuera tu hijo Muchas gracias por querer ser mi mamá Cuando me ven tus ojos Siento que voy al cielo Puedo decir que miro lo más hermoso del mundo entero Cuando me das un beso Surgen nuestros amores Siento el calor de tu alma Y laten fuerte dos corazones Si acaso en algún tiempo tú me dejarás Sé muy bien que mi vida se terminaba Sé muy bien que mi vida se terminaba Pido a mi virgencita que no te vayas Que siempre estés conmigo Que siempre estés conmigo Amor de mi alma Y ahí te va Y ahí te va mi virgencita Y es banda La Recia Ay, ay, ay Como mi virgencita Tú eres mi virgencita Tú eres mi grande anhelo Llenas mi vida entera Y sabes, niña, que yo te quiero Si acaso en algún tiempo tú me dejarás Sé muy bien que mi vida se terminaba Pido a mi virgencita Pido a mi virgencita que no te vayas Que siempre estés conmigo Amor de mi alma Ah, 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 ah Ah, 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 ah Virgen hermosa, pedacito de cielo, grande tesoro, a quien amo y venero, el amor crece, entre más te conozco, yo quiero adorarte, por una eternidad. Yo sé, gracias por tu cariño, yo sé, que no me lo merezco, yo te amo y quisiera decírtelo, aunque tú ya lo sabes, te lo quiero aclarar. Mujer, que me llenas de dicha, por ti, yo daré hasta mi vida. Mujer, mil gracias te doy, mujer, soy tuyo en todos los sentidos, vivo para ti, vivo para ti. Y aunque sé que no merezco tu cariño, tú me das tu amor incondicionalmente, madre mía. Mujer, gracias por tu cariño, yo sé, que no me lo merezco, te amo y quisiera decírtelo, aunque tú ya lo sabes, te lo quiero aclarar. Mujer, que me llenas de dicha, por ti, yo daré hasta mi vida. Mujer, mil gracias te doy, mujer, soy tuyo en todos los sentidos, Vivo para ti, vivo para ti. A ti, virgencita, Mi Guadalupana Yo quiero ofrecerte un canto valiente Que México entero te diga sonriente Y quiero decirte Lo que tú ya sabes Que México te ama, que nunca es tan triste Y que de nombrarte el alma se inflama Tu nombre es arrullo y el mundo lo sabe Eres nuestro orgullo, mi México es tuyo Tú guardas la llave Que viva la reina de los mexicanos La que con tus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo millares de estrellas Y ahí te va mi virgencita ranchera Y es banda La Recia Y puro Twins Juliacan ¡Ay, ay, ay! Yo sé que en el cielo Escuchas mi canto Y sé que con celo nos cubre tu manto Virgencita chula eres Es un encanto Por patria nos diste Este lindo suelo Y lo bendeciste Porque era tu anhelo Tener un santuario cerquita del cielo Mi virgen morena Mi virgen ranchera Eres nuestra reina México es tu tierra Y tú su bandera Que viva la reina de los mexicanos La que con tus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo millares de estrellas Buenos días paloma blanca Hoy te vengo a saludar Saludando tu belleza En tu reino celestial Eres madre del creador Ya mi corazón encantas Gracias te doy con amor Buenos días paloma blanca Niña linda, niña santa Tu dulce nombre alabar Porque eres tan sacrosanta Hoy te vengo a saludar Reluciente como el alma Pura sencilla y sin mancha De gusto recibe mi alma Buenos días paloma blanca Y aquí te traigo estas mañanitas Mi virgencita Y es banda barra Y es banda barracia Y puro twist Culecat Ayayay Qué linda está la mañana El aroma de las flores Despiden suaves olores Antes de romper el alba Mi pecho con voz sufana Gracias de la madre mía, en este dichoso día, antes de romper el alba Cielo azul yo te convido, en este dichoso día, a que prestes tu hermosura, a las flores de María Padre mía de Guadalupe, que anuncia tu bendición, recibe estas mañanitas, de mi humilde corazón Sabes, hoy comprendo que eres tu lo indispensable para mi Sabes, que me olvido de que existo por pensar tan solo en ti Dime, que nos quieres con el alma y nos bendices desde ahí Oye, este canto morenita, que tan solo es para ti Y ahora bien, déjanos cantarte ahora, hermosa y bella señora, déjame amarte otra vez Otra vez, bendicenos madre mía, en tu amor nos das la vida, tómalas que es para ti Y otra vez, y esta vez será por siempre, yo nací para quererte y que vivas para mi Sabes, hoy comprendo que eres tu lo indispensable para mi Sabes, que me olvido de que existo por pensar tan solo en ti Dime, que nos quieres con el alma y nos bendices desde ahí Oye, este canto morenita, que tan solo es para ti Y ahora bien, déjanos cantarte ahora, hermosa y bella señora, déjame amarte otra vez Y otra vez, otra vez, bendicenos madre mía, en tu amor nos das la vida, tómalas que es para ti Y otra vez, y esta vez será por siempre, yo nací para quererte y que vivas para mi Hoy vengo aquí otra vez A ponerme a tus pies, virgen de Guadalupe Hace unos años atrás, me fui de mojado y perdí la costumbre De visitar tu altar, por estar trabajando en todo momento Ruego que entiendas que yo no deje de llevarte dentro de mis pensamientos Tu recuerdo, virgencita, me amparaba Cada vez que a mi familia extrañaba Santa madre fue por ti que tuve fuerzas Pa' luchar cuando sentía gran tristeza Hoy que pude regresar a visitarte Hoy que pude regresar a visitarte Hoy a tus pies, virgen de Guadalupe Gracias por darme calor, esperanza y amor Cuando lejos estuve Ahora que estoy frente a ti De regreso aquí en mi patria querida Quiero brindarte mi amor como un fiel servidor El resto de mi vida Tu recuerdo, virgencita, me amparaba Cada vez que a mi familia extrañaba Santa madre fue por ti que tuve fuerzas Pa' luchar cuando sentía gran tristeza Hoy que pude regresar a visitarte Y, virgencita, yo quisiera platicarte Que al igual que yo existe mucha gente Que te lleva dentro de su corazón Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo al Tepeyac La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo al Tepeyac Suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos, y eran mexicanos Eran mexicanos su puerta y su paz Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos su puerta y su paz Junto al monte pasaba Juan Diego Junto al monte pasaba Juan Diego Y acrincense y acrincense el ego Y acrincense el ego Y acercense el ego al oir cantar Y felicidades mi Virgen Guadalupana, que es Banda Danesia, ayayay A Juan Diego la Virgen le dijo, a Juan Diego la Virgen le dijo Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar Y en la cima entre rosas pintada, y en la cima entre rosas pintada Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se dignó dejar Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano Ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano es algo esencial Ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano es algo esencial A ti linda virgencita, reina de los mexicanos Te traigo estas mañanitas A ti linda virgencita, para decirte que te amo Virgencita soberana, que velas por nuestras vidas Mi virgen guadalupana, que cuidas de nuestras almas Que Diosito te bendiga Bendita seas en el cielo, mi virgen guadalupana Pedirte por todos quiero, nos concedas el mañana Y que haya paz en el mundo, para la gente que te ama Virgencita milagrosa, sagrada madre de Dios Que seas feliz y dichosa, deseamos de corazón Virgencita milagrosa, échanos tu bendición A Dios mil gracias le doy, por haberme permitido Poder venir a cantarte, esta canción que te escribo Y poder felicitarte, y estar este día contigo Bendita seas en el cielo, mi virgen guadalupana Pedirte por todos quiero, nos concedas el mañana Y que haya paz en el mundo, para la gente que te ama Perdida seas en el mundo, para la gente que te ama Con que justo venimos con gran devoción A decir de lo que hay en nuestro corazón Hoy es día de fiestas en el más pequeño rincón Hoy se muere el rencor y florece el perdón Virgencita milagrosa Eres tú la estrella más hermosa de la creación Virgen morena, reina de la esperanza Hoy te cantamos el himno a la humildad Eres la tierra donde la fe sembramos Y cosechamos siempre de tu bondad Ahí va para mi Virgen Morena con mucho cariño Parte de banda La Recia Y puro Twitch Culiacán ¡Ay, ay, ay! Virgencita dorada no me puedo ir Sin decirte mil gracias Tú sabes por qué Y teniendo el momento te quiero pedir Por los que de justicia se mueren de ser Virgen morena Virgen morena, reina de la esperanza Virgen morena, reina de la esperanza Hoy te cantamos el himno a la humildad Virgen morena, reina de la esperanza Eres la tierra donde la fe sembramos Y cosechamos siempre de tu bondad Virgen morena, reina de la esperanza Vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril A ti mi fiel queridil A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable A ti mi amiga constante de todas las horas Su nombre es un hombre común como las margaritas Siempre mi poca presencia constante en mi mente Y para no hacer tanto al aire Esta mujer de quien hablo es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre Y muchas felicidades en tu día, señora mía Y el banda La Recia Y Puro Tui, Culiacán Ay, ay, ay A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti, rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti, rosa, señora, 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 señora Y para no hacer tanto al aire Esta mujer de quien hablo es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre Y para no hacer tanto al aire Gracias por ver el video